Hace ya un par de semanas que han salido al mercado los nuevos portátiles basados en el Snapdragon X de Qualcomm, y creo que va siendo hora de saber si el resultado está a la altura de lo que muchos anticipábamos. Para ello no solo tenemos que evaluar su rendimiento a la hora de ejecutar tareas simples y complejas, incluyendo las basadas en el motor de inteligencia artificial, sino la compatibilidad de estos dispositivos con el software y el hardware existente para la plataforma x86. Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy, así que sin más, ¡bienvenido a Dr. Windows! MyKeyShop.com es una nueva plataforma en línea de productos digitales donde podrás comprar tus claves de Windows, Office, Software y Videojuegos a los precios más bajos de todos los tiempos. Y si además introduces mi código exclusivo, te llevarás un descuentazo del 55%. De esta forma puedes conseguir tu clave de Windows 10 Pro por poco más de 6 euros. MyKeyShop.com proporciona claves de por vida OEM totalmente legales y seguras, 100% garantizadas y activables en línea. Además, cualquier problema que pudieras tener después de la venta, te lo solucionarán rápidamente los profesionales de MyKeyShop.com. Consigue el enlace y tu código en la descripción del vídeo. Empecemos hablando de lo que más preocupa en general a los usuarios a la hora de cambiar de plataforma, ya sea de Windows a Mac, a Linux o en este caso a la plataforma ARM. Qualcomm ha trabajado duro en colaboración directa con Microsoft para conseguir que la inmensa mayoría de aplicaciones para procesadores Intel funcionen sin problemas y sin un impacto demasiado acusado en su rendimiento, ya que se ejecutarán mediante emulación asistida por hardware. Sin embargo, está claro que no se puede garantizar una compatibilidad total, ya que las aplicaciones que acceden a recursos que trabajan a muy bajo nivel, como el sistema de archivos, pueden experimentar problemas que impidan su correcto funcionamiento. Es el caso, por ejemplo, de Google Drive, que no está disponible para Windows ARM de forma nativa y que, por lo tanto, no funciona en los equipos con Snapdragon X. Sin embargo, sí lo hacen otras aplicaciones de naturaleza similar, como Dropbox y, lógicamente, OneDrive, que sí cuentan con versión ARM. Es de esperar que Google se ponga las pilas y corrija esta situación, porque los PC basados en ARM han llegado para quedarse, y Google no puede permitirse el lujo de quedarse atrás. En general, cuando hablamos de software, la experiencia es muy positiva, ya que muchas aplicaciones populares como pueden ser Opera, Firefox o Edge en cuanto a navegadores, la suite Creative Cloud de Adobe en el ámbito de la creación de contenidos Microsoft Office o Visual Studio cuentan con versiones nativas de sus aplicaciones. Estas no se presentan como instalaciones independientes, sino que se incluyen en los instaladores estándar. El instalador simplemente selecciona el ejecutable adecuado en función de la plataforma donde se está instalando el programa. De esta forma, la experiencia de instalar y ejecutar aplicaciones bajo Windows 11 ARM es, en la inmensa mayor parte de las ocasiones, totalmente transparente para el usuario. En lo relativo a la compatibilidad de hardware, que es otro aspecto que suele preocupar a los usuarios a la hora de plantearse la transición hacia Windows ARM, parece ser que es impecable. En general, la compatibilidad con dispositivos USB, incluyendo las versiones 3.2 y 4, es idéntica a la plataforma X86. Lo mismo podemos decir de la compatibilidad con dispositivos móviles, ya sean iOS o Android, así como de cualquier dispositivo Bluetooth. No se registran problemas con los cables USB estándar, ni con unidades de almacenamiento externas, ya sean en formato de disco SSD o pendrive. Incluso funcionan los adaptadores Thunderbolt, a pesar de que la plataforma no está aún certificada para este estándar. Por lo tanto, en este apartado, el resultado es impecable. En cuanto a la duración de la batería, la referencia es claramente el MacBook Air, pero al parecer, la magia de Apple todavía no está del todo al alcance de Qualcomm. De esta forma, donde la batería de un MacBook Air duraría unas 15 horas, nos encontramos con que los equipos basados en el Snapdragon X de Qualcomm duran entre 7 y 10 horas. Es evidente, pues que en este apartado es necesario optimizar más si cabe la capa de emulación, y especialmente el consumo energético extra que representa la unidad de procesamiento neuronal. Además, Apple hace tiempo que transicionó a ARM y, en consecuencia, la mayor parte de las aplicaciones para Mac funcionan ya nativamente, mientras que Windows ARM está todavía en pañales. Entiéndeme, de 7 a 10 horas no es una mala cifra en absoluto. Al contrario, es muchísimo mejor que lo que nos ofrece casi cualquier portátil x86, pero es solamente un punto de partida, un apartado en el que Microsoft, Qualcomm y los fabricantes de equipos tienen mucho margen para mejorar. Como también existe espacio para la mejora en la emulación de videojuegos, donde los resultados son irregulares. El emulador Prism es capaz de utilizar DirectX y AutoSR para proporcionar una experiencia buena de juego en unos 1200 títulos, según la web de compatibilidad de Windows sobre ARM, lo cual significa que funcionan a una resolución mínima de 1080p y 30 cuadros por segundo. Esto, de por sí y en un dispositivo portátil, me parece muy, muy positivo. Sin embargo, hay muchos otros títulos que no se han validado aún, o que se ejecutan con problemas, ya sea gráficos o de rendimiento. Y es que, entre los juegos totalmente incompatibles, se encuentran títulos tan populares como Fortnite, Hogwarts Legacy, League of Legends o Valorant, y otros juegos que funcionan, pero con muchas dificultades, como Counter Strike, Ark, Cyberpunk 2077, Doom Eternal o Diablo 4, por citar tan solo unos pocos. Es de esperar que con el tiempo, el número de juegos totalmente compatibles vaya aumentando, pero es verdad que en este apartado queda muchísimo trabajo por hacer. La cosa se agrava si tenemos en cuenta que ni siquiera los juegos de Game Pass están disponibles a través de la aplicación Xbox en ARM, a no ser, por supuesto, que los juguemos mediante Xbox Cloud Gaming. Uno diría que, si hay algo que debería haber cuidado Microsoft, es que los juegos incluidos en Game Pass, o para el caso en la tienda Microsoft, fueran compatibles, al menos una amplia selección de ellos. En cambio, estamos prácticamente limitados a una selección de juegos en Steam, Epic Games Store y Battle.net. Muy mal aquí, Microsoft. Otro aspecto que podemos evaluar de estos nuevos dispositivos es su rendimiento a la hora de transcodificar y renderizar video. En este apartado, y mientras estén conectados a una fuente de alimentación, superan en un 20 o 25% el resultado obtenido por un MacBook Air M3, y se acercan a un 80% de lo que es capaz de hacer un portátil con gráficos discretos de Nvidia. Sin embargo, funcionando con batería, este rendimiento desciende de forma importante, entre el 50% y el 60%, debido, sin duda, a las optimizaciones realizadas para el ahorro de energía. Ten en cuenta que todas estas cifras se basan en pruebas preliminares realizadas en la primera hornada de portátiles basados en el Snapdragon X, y que habrá que irlos matizando a medida que se corrijan posibles errores y se perfeccionen las tecnologías involucradas, tanto a nivel de software como de hardware. Por último, me voy a referir brevemente a las funciones de inteligencia artificial que se incluyen en estos dispositivos, y que al parecer todavía dejan un poco que desear, tanto en su variedad como en los resultados obtenidos. Una de ellas es la ya mencionada Auto Super Resolución para Juegos, o Auto SR, que solo trabaja con una selección limitada de títulos. Sin embargo, cuando funciona, funciona bien, por lo que es una aplicación interesante de la NPU del Snapdragon X, aunque no lo suficiente para justificar por sí misma su existencia. ¿Y qué decir de programas asistidos por IA, como las nuevas versiones de Paint y Fotos? Pues que las herramientas generativas disponibles, en ambos casos, ofrecen resultados bastante cutres. Esto, obviamente, no es culpa del Snapdragon X ni de su NPU, sino del modelo de inteligencia artificial aplicado, pero aún así es un motivo menos para comprar uno de estos portátiles. El periodista especializado en tecnología Paul Zurrot ha estado experimentando con estas herramientas y ha compartido sus resultados a través de su portal, en un artículo que os dejo enlazado en la descripción. Co-Creator es la herramienta que utiliza la NPU en Paint, y como en el caso de Image Creator, que está disponible para todos los usuarios, funciona a base de descripciones de texto, aunque también puede basarse en otras imágenes, como en el ejemplo que estáis viendo. En fin, es obvio que los resultados son bastante terribles. La cosa cambia un poco en fotos, donde en lugar de un modelo en línea se utiliza uno interno. El resultado son imágenes a la penosa resolución de 512 por 512 píxeles, es decir, inutilizables en cualquier aplicación que no sea generar un ícono. Además, tampoco se ajustan demasiado a las descripciones que se utilizan para generarlas, por lo que esta herramienta es, por el momento, prácticamente inútil. La que sí parece funcionar bien es la función para cambiar el estilo de las imágenes, pudiendo aplicar diferentes efectos pictóricos y visuales. Otra herramienta que al parecer sí funciona adecuadamente es la generación automática de subtítulos, que permite realizar traducciones desde y hacia el inglés en tiempo real. Obviamente, con Recall fuera de la circulación, estas pocas funciones no son atractivo suficiente como para llevarnos a adquirir uno de estos equipos, y solo cabe esperar que este apartado vaya mejorando con el tiempo. La conclusión es que sí, los nuevos portátiles con Windows 11 ARM basados en el Snapdragon X funcionan dentro de lo esperado. Con un alto grado de compatibilidad en cuanto a las aplicaciones y los dispositivos externos, un perfil energético muy reducido, aunque todavía no al nivel de un MacBook Air, un desempeño en los juegos muy bueno, siempre que el juego sea compatible, y unas herramientas de IA ciertamente decepcionantes, aunque para mí no es este el principal atractivo de estos portátiles. Y lo vamos a dejar aquí por hoy, si te gustó el vídeo y quieres estar siempre al día de todo lo que pasa en el entorno de Windows y en el mundo de la informática en general, te invito a que te suscribas con campanilla, le des al me gusta y lo compartas. Y si me quieres apoyar aún más, puedes realizar una pequeña aportación en mi página en Ko-fi o aquí mismo, en YouTube, dándole al botón gracias. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!